Rihanna ya tiene lista su colección de verano para River Island y es una que grita de viaje por Jamaica. Tenemos el video que muestra un primer vistazo de esta línea de ropa y lo que la misma Riri ha dicho respecto a su inspiración para que sean los primeros en verlo hoy en ¿Quién hizo qué? El año pasado Rihanna unió fuerzas con el retail inglés River Island y lo hizo con una primera colección de ropa que vio la luz del día a principios de este año. Ahora, la estrella más brillante de Barbados tiene lista su segunda colección y todo lo que podemos decir es Summer Extravaganza. Solo vean. Muy... Bob Marley estaría orgulloso. Describiendo su colección de moda y los patrones florales que la caracterizan, Rihanna explica. Creo que es muy sincronizante. Normalmente es muy chic, muy floreo y divertido. Y eso es lo que quería. Ya lo dijo Princess Riri. Este es el tipo de ropa en la que quiero vivir todo el tiempo. Cuidado, Beyoncé, porque aquí hay una fashionista que no está dispuesta a que le quiten el trono de la moda para playa. Diva Fight ¿Kim Kardashian iracunda con los paparazzi? Furiosa sería la palabra y todo en nombre de su propia seguridad. La futura mamá tomó su cuenta de Twitter para quejarse de los fotógrafos en el área de Los Ángeles. Para ser precisos, el fotógrafo que por poco se estrella contra su coche. Yikes Un paparazzi casi se estrella contra mi coche hoy. Todavía estoy temblando. Me puso en mucho peligro. ¿En qué momento se detendrá este acoso legalizado? Y Kim no es la única sufriendo la invasión constante de paparazzi. Esta misma semana, su novio Kanye West tuvo un desagradable encuentro cercano del tipo tabloide que terminó con su cabeza golpeando una señalización metálica. Muy... se vale sobar. Ya saben lo que dicen. Haz fama y échate a dormir. Si puedes. Demi Lovato, ¿una ladrona? No la metan en la misma lista que Wynonna, pero sí cuiden sus almohadas si alguna vez la invitan a dormir. La ex estrella Disney ha confesado que tiene una debilidad por robarse las almohadas de los hoteles en los que se hospeda. Y lo hace... En nombre de poder dormir cómoda en el avión. Siempre pienso, mejor prevenir que lamentar. Prefiero verme como una tonta cargando la almohada por todo el aeropuerto. Los hoteles tienen dinero, ellos pueden comprar otra. Hablando de... Más vale pedir perdón que permiso. Y ahora que Demi ha adoptado este rebeldecer, lo hace con una nueva imagen que presume en su hombro que lee... Ahora soy una guerrera. Referente a su nuevo álbum del mismo nombre. Ya saben lo que dicen. El valiente vive... Hasta que Lovato quiere. Y con este skyscraper nos despedimos. Esto fue ¿Quién hizo qué? Nos damos click la próxima semana. Lovato quiere. Lovato quiere. Lovato quiere. Lovato quiere. Lovato quiere. Lovato quiere.